Listo el toro, listo el recuero, listo el soñador de Hidalgo En este torazo tiro, tiro al banco Uno de los ejemplares que manda Rancho Rancho Cañada del señor Juan Torres, sí señor, directamente a su carrera Y se abre la puerta del infierno Y ahí lo tenemos señores, señores Y al hombre le pelea Y la gente le aplaude Apláudele que si no se va a hacer la respuesta Y se abre, y se abre la puerta del infierno Y ahí lo tenemos, salvo, salvo Este es el barco, este es el barco Este es el barco, este es el barco Este es el barco, este es el barco Y se abre la puerta, ahí lo tenemos Y se viene la jugada, y se abre la puerta Este es el guerrero rojo Y este es el arriero rojo Y se abre la puerta, ahí lo tenemos Y se abre la puerta, y se abre la puerta Y se va, y se juega Y se va, y se queda abajo del agua Echete la mano, muchachos Echete la mano Echete la mano Echete la mano Vamos chicos, vamos Vamos, vamos El barco Y se juega Listo Abran las cuentas cabrones Ahí lo tenemos Señor, señores Este es el país de Jalisco Delicando la contención Este es el barco A la familia de Jalisco El punto de reino Sí señor Ahí lo tenemos Señor, señores Este es el país de Jalisco Qué invito ¿Qué invito? ¿Qué invito? El barco El barco Gracias.